Primera video reacción del canal Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Primero que todo mis manzanas se me ven un poco más achicharradita de lo normal Es que fui a Cuba y fui a la playa y me tosté Por eso me ven así con un color un poco extraño que no es el mío Pero bueno, yo sé que lo superaron Y también antes de comenzar con el video, por favor no me juzguen Ultimamente me están diciendo mucho en los videos que no me peino Pero hoy sí que no me peiné para nada Porque acabo de llegar del cine y es súper tarde Son las 11 y 13 de la noche Y me sentí a hacer un video porque Kimberly Loaiza, mi gemela Obviamente no es mi gemela, pero yo sé que a los haters le molestan muchísimo cuando yo hablo de ella Y digo que si me comparan con ella, entonces por eso lo hago En fin, Kimberly acaba de subir un video por sus 10 millones El video musical, como una canción que sacó Ella lo empezó a decir por sus redes sociales Y yo lo estaba esperando durante todo el día, pero no lo había subido Y ahora mismo justo cuando acabo de entrar por la puerta que vengo del cine, como ya les dije Literalmente lo acabo de subir ahora Miren mis manzanas, perdón la pantalla rota Este no es mi teléfono, pero bueno Miren, literalmente lo acabo de subir Miren Hace dos minutos lo subió Y no lo he visto Así que vamos a hacer la video reacción Ya me iba a acostar a dormir y veo que subió el video y dije ¿Y qué tal si hacemos la primera video reacción del canal? Esta va a ser la primera video reacción del canal Y te orgullo que sea sobre Kim porque en realidad la miro muchísimo Y muero por ver ese video porque sé que va a estar genial Porque imagínense un video por los 10 millones Tiene que haber sido espectacular ese video Y no lo he visto, se los juro que no lo he visto No he visto nada Va a ser una video reacción muy 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 real Así que vamos a comenzar En serio estoy desmascarada Miren este grano que me ha salido en el medio de la frente Yo soy en fin, estoy destruida Pero no importa O sea, por reaccionar a Kimberly Loaiza No hay más, bla 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 Vamos a comenzar Tengo un teléfono aquí Y ya vamos a estar poniendo el video de la Kimberly Por cierto, mamá, me quedo una uña porque me las estaba quitando En fin, vamos allá Bueno, ya han pasado unos minutos Miren, no sé si lo pueden ver ahí Dice que lo subió Ay, no se, no se enfoca Pero no sé si lo pueden ver Dice que lo subió hace como 13 minutos Vamos a darle, vamos a darle Anuncios Omitir anuncios Va a empezar, va a empezar Es tan linda Ay, me encanta el maquillaje Más, más, más Se llama la canción Recuerdo celebrando mi primer millón Son sus buenos comentarios en mi corazón Bendiciones que agradezco tanto a mi Dios Ay, bendiciones que agradezco tanto a mi Dios Qué linda Me da mucha emoción ver ese video de ella Aunque todo el mundo piense que no La admiro mucho Y me alegra que esté Que esté logrando grandes cosas La admiro mucho, mucho Y qué bueno, se lo merece tanto Ay, me da emoción ver estos videos Ay, el día que llegan los 10 millones Creo que van a pasar 10 millones de años En fin Ay, qué linda No me lo sé Me encanta que está con el pelo recogido Porque ella como casi nunca se recoge el pelito Y se ve súper linda Me encanta ese color de pelo que se dio Me encanta Bello Bello este video Ay, mire qué linda con la cosita Qué bonita Qué bonita La amo Qué linda Ay, mire qué linda Con el pelito hundiado Me encanta Me encanta Quedó bella Y tengo que admitir Manzana es que Oye, cantó súper lindo Cantó súper, súper bonito Mejoró De Rose Yourself De ella Para este video O sea Es una cantante súper profesional Qué bella La amo La amo Me encanta Súper lindo el video Me encanta el maquillaje Me encanta todo Ay, su tatuaje Bella Se arroba todo Está espectacular Ya me la sé Ay, salen los niñitos Qué bella Qué linda Ella se tardó bastante En subir este video Y de verdad que cada día Que pasó Merece la pena Porque el video Me quedó espectacular Guau Es que ya tiene una producción Tan bien hecha Y todo Bella Vamos por más Kimberly Vamos por más Kimberly 20 millones 50 millones Todo para ti Todo el éxito Para ti hermosa Juntos hemos logrado tanto En tan poco tiempo Y saben qué es lo mejor Que esto apenas Es el comienzo Ay, qué lindo Ay, cuando le dieron la placa Qué emocionante Hermosa Me encantó Me encantó El video Me encantó Mis manzanitas Qué emoción Qué linda por ella Guau Me encanta 10 millones Esa es una cifra Mis manzanas 10 millones O sea Metan a 10 millones De personas en un lugar Es casi un país O sea Es mucho 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 espacio Guau La admiro tanto Yo desearía con toda la fuerza De mi corazón un día Conocerla Es que quedó bella Es tan linda Es muy, muy linda Es bella Tanto con maquillaje Como sin maquillaje Es precioso Y me encantó La parte de la placa Como lo de Dios Ay, la amo Amé todo este video Se los juro Amé todo de este video Bueno, mis manzanas Eso fue todo el video Por el día de hoy Fue súper cortito Yo sé que ustedes estaban esperando La segunda parte del video Con mi ex Que sea, ya se viene De hecho, hoy lo subí Esto es totalmente El día que subí ese video Y ya la segunda parte Está completamente editada Ya falta por subirlo Vamos a ver si la sigo Si la subo la siguiente semana Como el martes O el jueves por ahí Y sí, mis manzanas Eso fue todo por el video de hoy Si les gustó No se olviden de regalarme un like Y muy importante Por favor suscribirse Por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta familia de manzanas Que yo los amo muchísimo También mis manzanitas No se olviden Por favor de seguirme En mis redes sociales Sobre todo en Instagram Que se los voy a dejar por aquí En algún lugar Y también muy importante Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise De cada vez que yo suba Un video nuevo Y no se olviden de ninguno Y si no han visto El video con mi ex Los voy a dejar en la descripción Porque ese video está Súper increíble Y tienen que darle Muchísimo amor Para que yo suba La segunda parte Eso fue todo por hoy Mis manzanas Los amo muchísimo Y les mando un besito Bye ¡Suscríbete al canal!